Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí tenemos, como lo habíamos anunciado, a Julio César Valentín, santiaguero, ciudadano, ex-peleneísta, ex-legislador, estuvo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y acaba de anunciar, y digo acaba porque apenas hace meses, de anunciar su salida del Partido de la Liberación Dominicana, donde militó durante décadas para formar una nueva educación. Qué bueno que estés aquí. Bienvenido. Gracias a ustedes. Hay muchas cosas que hay que hablar. Comencemos con el proyecto. ¿Cuál es el proyecto político de Julio César Valentín? Bueno, nuestro y de un grupo de personas que tanto del PLD como de otras tradiciones, incluso gente que viene de sectores profesionales, sectores organizados de la sociedad. Hemos decidido artistas, culturólogos, ambientalistas, feministas, la conformación de una nueva agrupación política, cuyo nombre en principio es JS, Justicia Social. Y es una entidad política con su propia identidad que propugna por unos postulados bien definidos. La inclusión, la no discriminación, la igualdad, la equidad, la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Un partido político que propugna por igualdad de derechos entre mujer y hombre y por tanto un partido de naturaleza feminista. Así como somos ecologistas, seremos feministas. Bueno, esa es la propuesta que llevamos a la Asamblea Fundacional de la Organización y en este momento estamos en un amplio operativo en todo el territorio nacional en el proceso de recolección de firmas que exige la norma electoral para que en el plazo no mayor de la segunda semana de febrero disponer del 2% del padrón electoral, que no es una afiliación, pero sí la expresión de la voluntad de ciudadanos y ciudadanas que entienden que pueda surgir esa organización política. Por ejemplo, yo firmé y contribuí a la aparición de nuevos partidos siendo militante de otra organización. Es decir, yo creía que Opción Democrática debía existir porque era a mi juicio más que una de esas organizaciones llamadas emergentes que llevan 50 años emergentes. En el país, Julio César, desde el resurgimiento de la democracia a partir del 78, han estado participando muchos partidos llamados alternativos que buscan crear un espacio distinto a los partidos tradicionales y no han tenido éxito. No se conoce ni siquiera uno que haya alcanzado el 2% de la gente que vota, la gente que vota en estos procesos. Y ahí se incluyen todos los grupos de izquierda, a veces coaliciones, que los agrupan, grupos no de izquierda, pero de gente muy prestigiosa. Yo recuerdo a Saladín o a Estrella Saladá, ¿se recuerdan ustedes? O Flores Estrella, llevado por la fuerza de la revolución, el PCT. ¿Qué puede ocurrir ahora, distinto a eso, para que un partido presidido por Julio César Valentín logre un espacio entre el electorado? Realmente ha sido complejo, porque no se ha creado esa posibilidad de una alternativa, a veces porque sectores que se hacen visibles por la movilización popular entienden que pueden llevar una propuesta y esa propuesta alternativa, en muchos casos, han procurado pureza en la capacidad de coalicionar y, en consecuencia, si tú lo que quieres es un programa marxista o marxista leninista, no te lo va a comprar ni siquiera los familiares de los que militan en esa opción política. Pero si tú planteas una propuesta alternativa de participación, de amplio espectro, bueno, pues es mucho más fácil. Creo que Alianza País ha sido la organización política que más lejos ha llegado en ese proceso. Casi, casi el doble. Incluso, si tú mides, por ejemplo, el potencial de la izquierda dominicana en la década de los 80, hubo en el año 1982, tres frentes de izquierda más el PLD, que eran cuatro, muy diferenciados. Juan B. Mejía y Fafa Tavera, el otro segmento de, creo que era Fidelio, y no recuerdo si era... Narciso. Ahora no creen elecciones, pero participó. Pero es sorprendente cómo no eran capaces de unificarse. Sin embargo, usted ve que en Uruguay se fueron construyendo sujetos donde hay un demócrata cristiano que fue víctima de la dictadura, un socialdemócrata, un partido comunista, un partido socialista, los antiguos guerrerilleros tupamaros en el nuevo movimiento popular de participación, y un trosquista, un fosadista, conviven con los sindicalistas, con los y las intelectuales de izquierda, con los y las feministas, ambientalistas. Es decir, no les es difícil, pero nunca se han dividido. Quiere decir que el... En la República Dominicana, por ejemplo, se dan tensiones muy interesantes. Hay un PST, con un frente amplio, que tiene flexibilidad táctica que viene desde la herencia del MPD, que pudo pactar con la derecha para enfrentar a Balayer, y con el PRD de Peña Gómez, de movilización y demás. Eso significa... Y saber sobre todo de la respuesta de usted, si eso significa que usted estaría dispuesto a de cara a las elecciones del 2024 formar alianzas con, por ejemplo, el PRM, con opción democrática, entre otras fuerzas. Mira, nosotros estamos en principio en la fase agresiva de recolección de firmas. Y la respuesta de la población ha sido mucho más positiva que las expectativas que teníamos. Se nos aproximan en todo el territorio nacional personas que se identifican con la creación de esa entidad con nueva identidad. Y esa organización... 79 mil firmas. Es lo que necesitamos. Sí, pero la meta que nos hemos impuesto es alcanzar más de 100 mil firmas. Porque a veces una persona no firmó, la Junta toma una muestra de un 3% para hacer, digamos, una inspección y puede determinar si esa firma no coincide con la de la cédula. Ellos tienen un sistema bastante... Pero alcanzar esa meta y superar esa etapa de construcción... La sede central ya la tenemos en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Tenemos sedes regionales en Santiago, tenemos en Samaná, tenemos en el Sur y vamos pronto a tener un local... ¿Hay cuartos? ¿El otro obstáculo? No, no, no. Hay muchas contribuciones. Por ejemplo, en Samaná tenemos un nuevo local. Ese local era la oficina de abogados del doctor Aníbal Olea Salazar, un reconocido abogado. Bueno, se nos está prestando. Pero en Santiago, la oficina de abogados de unos amigos nos han decidido un muy buen local. En Santo Domingo, otros amigos nos prestan una casa en el millón y, bueno, eso es parte de la actividad política. Pero más allá de esos detalles logísticos, perdón, Adalberto, Julio César... Claro, persona verdaderamente evaluada y escrutada por nosotros, de reconocida solvencia y con propiedades claras. La política de justicia social, de alianza, implicaría que pudiera formar parte de coaliciones ya sea con opción democrática, con el PRM, con la fuerza del pueblo y, sobre todo, en el aspecto también municipal y legislativo, donde hay experiencias muy interesantes de alianzas. Sí, bueno, yo creo que toda organización, en principio, debe surgir con vocación de alianzas, con vocación de generar acuerdos, pactos, que no es ni ceder los principios ni ceder su modalidad de hacer política. Justamente los acuerdos se hacen entre diferentes. Claro. Claro, mientras más aproximación ideológica tenemos, mucho mejor ir creando sujetos políticos que se puedan extender en el tiempo, incluso hasta fusiones en el futuro. Nosotros, cuando Juan B. Mejía apoyaba a Juan Bosch, Juan B. Mejía no perdía la ORP. Era una relación de naturaleza revolucionaria. Bueno, pero hay elementos que tenemos que ver. Dice, según lo que acaba de contarnos, que una de las dificultades que ha habido para crear una alternativa política de cambio en la sociedad dominicana ha sido el sectarismo, o la cultura de la dispersión. Otro obstáculo importante pienso que es como la política en la República Dominicana se llama mercantilizado y se habla de política de rentismo, inclusive en la política dominicana. Quiere decir que el que tiene más dinero, el que más invierte, es el que conquista más voluntades. ¿Cómo ustedes enfrentarían esa situación? Eso se ha roto y los rompió el PLD antes de convertirse en una organización que fue perdiendo mucho de su identidad. Creo que el PLD, como el PRD, hicieron contribuciones a la democracia dominicana, hicieron contribuciones a la modernización, hicieron contribuciones en programas sociales, por ejemplo, las tandas extendidas, yo se la voy a valorar a la presidenta Danilo Medina, la política de estancias infantiles, hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo con el PLD, pero dijimos, bueno, ya salimos de la casa, no hay que estar se refiriendo a la casa, tenemos derechos como ciudadanos a conformar un colectivo político. Y ese colectivo político... Al financiamiento, los dos partidos que ha señalado dependen mucho... Sí, pero el PLD comenzó sin financiamiento. Bueno, pero cuando comenzó... Con una mística. Cuando tenía esa mística, es verdad que fue creciendo porque en el 90, el PLD sacó más votos que el partido reformista, aunque no llegó al poder. Y fue con la filosofía de Juan Bosch. En efecto. Definitivamente. En efecto. Pero, a partir de ahí, el partido creció gracias al financiamiento que llegó. Sí, bueno, en gran medida el financiamiento es importante, pero el partido volvió a ganar en el 2004 y le ganó al poder. Pero con lo mismo también. ¿Qué es lo que observamos, Valentín? No hay comparables. Lo que observamos es, en la política local, que los que ganan no son los mejores candidatos necesariamente. Sacando algunas excepciones, generalmente es, inclusive para postularlos como candidatos por un partido, es aquel que tiene posibilidad de financiar una campaña. más recursos en importar las fuerzas alternativas. Pero yo creo que las fuerzas alternativas también deben tener la creatividad. Por ejemplo, en el día de ayer nosotros sostuvimos un encuentro en la Comisión de Justicia Social con parte de la dirección del Frente Ambiente, con María Teresa Cabrera, con Juan Dionisio Restitullo, con Franco, también con el PST, con Salazar, hemos conversado con otras opciones de la izquierda, vamos a tener encuentros con otras organizaciones. Hemos sostenido encuentros con el doctor Leonel Fernández, hemos sostenido encuentros con Pelegrín Castillo que dirige Fopredón y que es una persona de una posición ideológica distinta a la nuestra, pero personalmente entiendo que Pelegrín ha sido una persona con un ejercicio de la política decente y yo creo que eso solo puede sentarnos a discutir de cualquier tema y en consecuencia estamos en ese proceso a la par de la recolección de la firma de cumplir con los requisitos de la ley dialogando. ¿Por qué? Porque entendemos que los pactos, incluso usted ve las democracias europeas, el modelo parlamentario te plantea a ti, tú tienes tu posición ideológica, tú tienes tus presupuestos, tus objetivos y se lo plantea en un programa a la comunidad y a la comunidad de votantes y te pone una lista, no es que el voto preferencial este que hace mil campañas, cada individuo que mil campañas encarece la política, no, es una lista y entonces el Partido Socialista o el Partido Socialdemócrata alemán hace un pacto con los comunistas y con los verdes y tal, pero cuando concurren las elecciones no pueden construir mayoría por sí solas en el parlamento, como es el parlamento que resigna al primer ministro y por tanto le da validez al gabinete de gobierno, pues exigen posiciones muy flexibles y una gran tradición donde se han podido mezclar demócratas cristianos, socialistas, socialdemócratas y comunistas, por ejemplo, para hacer una constitución formidable como la constitución italiana o la francesa de posguerra o la alemana de posguerra, de la segunda guerra mundial, entonces esa tradición no entiendo que sea pecaminosa si de fines aquí ha sido difícil pero aquí no existe esa tradición parece que pero déjeme decirle aunque perjudicó al PLD hubo una experiencia en las elecciones pasadas fueron capaces de coalicionar en la jornada municipal gente muy diversa por ejemplo opción democrática alianza país ¿quién puede cuestionar la forma decente de ellos hacer política porque tuvieran digamos alianzas tácticas para desplazar al PLD del poder? ¿Cuál sería la...? Eso no alteró su identidad política de organizaciones progresistas de izquierda democrática de un ejercicio decente de la política para ponerte ese ejemplo pero nunca ha perdido su identidad el PST heredero del MPD que pactaron con Peña Gómez en el 74 y con Huesin que bombaron ellos tienen una larga tradición una larga tradición de flexión creo que la agrupación de izquierda incluso que más presencia ha tenido en las movilizaciones y protestas sociales más significativas de los últimos valentín hay otro elemento perdón adalberto que se puede señalar también como una práctica fallida de esas organizaciones progresistas que es que a veces se obsesionan alguna figura con ser candidato o candidata presidencial y no ven en lo local y en lo municipal oportunidades en el caso de usted estaría dispuesto a asumir por ejemplo una candidatura a la alcaldía por Santiago como se ha hablado inclusive hay algunas especulaciones de que el PRM lo pudiera estar contemplando como su candidato ideal en esa demarcación nosotros no quisiéramos aventurar ni adelantar criterios porque primero si no formamos la organización no vamos a participar en las elecciones y segundo no tenemos prisa en definir ningún tipo de entendimiento con Dani queremos seguir sacando tantas fuerzas diferentes bueno estamos escuchando incluso el Frente Amplio están discutiendo la posibilidad de contribuir con nosotros y otras organizaciones por ejemplo en la recolección de firmas como nosotros hemos hecho con otras organizaciones en mi caso con digamos con sectores del movimiento estudiantil movimiento profesoral con la que tenemos incidencia de los movimientos populares en lo que tenemos incidencia bueno hemos contribuido a la recolección de firmas para otras organizaciones siempre y cuando tengan una identidad definida y entonces yo le digo a usted que definitivamente no es una prioridad de Julio César Valentín ni de justicia social llevar una candidatura municipal no descarta nada pero no lo descartan bueno yo no podría decir que lo descartamos porque no nos hemos sentado a hablar absolutamente con nadie bueno si han hablado porque han hablado hablaron con Leónel Fernández con Peleguín pero no hemos hablado de candidaturas hemos hablado nos han ocultado nos han sobre qué los que cuál es el propósito lo hemos expresado la intención y el derecho se nos acaba el tiempo pero quisiera que definieras un poquito el perfil de la organización que quieren construir será una organización de naturaleza progresista de naturaleza de centro izquierda una organización socialdemócrata que tiene dentro de sus principales objetivos y valores promover todo esfuerzo por la igualdad la inclusión la no discriminación la igualdad de derechos plena entre mujeres y hombres la defensa plena del medio ambiente y los recursos naturales la defensa preferente de los sectores populares ningún tipo de problema con las élites económicas pero cuando exista algún tipo de tensión entre los intereses de las élites y de los sectores populares de la clase trabajadora de los obreros de los desempleados de los chiriperos nosotros estaremos del lado de ellos del lado de los consumidores del lado de la población que merece un estado que sea capaz de arbitrar a las fuerzas dominantes de la sociedad para tratar de proveer desde la actividad pública mayor nivel de bienestar y de igualdad pero no debe no debe otra entrevista para hablar del libro que dicho sea de paso esta noche estuvimos en un panel con académicos de la UAS se los recomiendo sobre todo a los sectores llamados progresistas de la República Dominicana y los comentarios de usted lo ha hecho vender porque me han llamado de las librerías que traiga más es un buen libro porque analiza un periodo de la sociedad dominicana un área de la sociedad dominicana sumamente importante así que se lo recomiendo y en una próxima entrevista encuesta lo pueden conseguir encuesta librería jurídica internacional filantrópica que se llama la que está en la histórica y en Santiago está en la Lendoiro encuesta en varias librerías movimientos sociales dominicanos usted pasa esa parada obligatoria que uno hace y ahí también bueno muchísimas gracias vamos a pausar y cuando regresemos aquí está ya Altagracia Paulino la lideresa de la lucha contra los altos precios luchadora de toda la vida usted habló de consumidores ahorita con el partido así que y te gana esa y te gana esa Valentín y esa es la madre es la madre de de la normativa que tenemos ah muy bien y con un ejercicio buenísimo en la gestión pública probada probada volvemos con ella